¿Cómo gobernantes tan poderosos son derrocados? Ocurre cuando la gente se une para resistir el poder de la represión. En Filipinas lo llamaron poder popular. Comúnmente se llama resistencia civil. Es un arma no violenta que la gente corriente puede usar contra los gobernantes represivos. Para la resistencia civil hace falta mucha gente, pero no se trata solo de cantidad. El problema es que las acciones no violentas no reconocen la necesidad de tener una disciplina férrea. Entrenamiento, estrategias, planificación, reclutamiento y hacer todo lo que un movimiento requiere. Esto no ocurre espontáneamente. Debe hacerse en forma sistemática.